La demanda hay, pero posibilidades materiales de ampliar los horarios ahorita con las personas que están atendiendo no hay. Algo de lo que le hemos metido muchísima fuerza es a la construcción de ese protocolo. Se ha basado, lo hemos basado, como lo decimos en las llamadas, como está también en el texto del reporte, en la información de la FIOSOGI y de la Organización Mundial de la Salud. Pero ese protocolo ha sido enriquecido fundamentalmente con las preguntas que han hecho las mujeres a lo largo de este año y medio de funcionamiento. El objetivo es político y es justamente evidenciar la clandestinidad del aborto, lo que pasa en las mujeres para acceder a información segura sobre aborto. Todas las mujeres siempre, desde que pueden embarazarse, han pasado por la experiencia de no me llega la regla. Hay que desdramatizar el aborto y eso implica en hablarlo, eso implica en ponerlo público, en pegar desde una pegada de sticker en la combi. Todas esas cosas contribuyen a que el tema salga de esta esfera de la clandestinidad y de lo que no se habla, de lo que no es bueno hablar. Es importante, a partir de las cifras y de las cosas que ustedes están planteando en este documento también, levantar este tema como uno de los temas centrales del debate actual que hay. Dentro de esto de lo político creo que es importante recalcar que lamentablemente, a pesar de que el gobierno actual sea un gobierno inclusivo, sin embargo considero que en los temas de mujeres no hemos avanzado lo suficiente y mucho más cuando hay un abandono desde el partido de gobierno al tema de los dos temas centrales que se plantearon inicialmente en el plan de gobierno que es el tema del derecho al aborto y lograr el protocolo de detención del aborto perapéutico. Creo que los derechos sexuales y reproductivos no están considerados dentro de ningún plan y mucho menos como una derecha que está en este momento priorizando temas económicos y no le interesa para nada a los temas que nos competen. Siento que este es un primer paso para poder seguir luchando y manteniendo una postura frente a lo que va a significar la lucha y el enfrentamiento con algunos sectores, incluso amigos nuestros, patriarcales, que van a tener que estar seguramente en contra de lo que nosotros planteamos. Y todos aquellos personajes de izquierda que siguen manteniendo un credo católico y que definitivamente el tema del aborto nos va a llevar a una discusión y a una contraposición de nuestras propuestas. Todas las que abortamos somos ateas, todas las que abortamos somos defensoras, somos inmorales, como nos dicen, somos las brujas, o también son las católicas, son las evangélicas, que por supuesto yo no las cuestiono, sino por el contrario considero que me parece muy bien que ellas ponen una decisión de esa naturaleza porque al margen de su credo tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos. Entonces las 370.000 mujeres que deciden abortar en condiciones de clandestinidad y que muchas de ellas luego mueren o tienen una serie de secuelas en consecuencia de abortos mal realizados, definitivamente es el común de la mujer con credo o sin credo. Posibilitar que más mujeres seamos libres de decidir sobre nuestras vidas a través de información segura, garantizada por una universidad de estudios serios y dada en forma gratuita y voluntaria a pesar de todos los riesgos que implica para los voluntarios, no me parece una tarea heroica, por decirlo menos. Y aparte proporcionar que esta información pueda ser propiedad de las mujeres, que estas mujeres puedan usarlas y que no solamente se constriña al espacio médico o al conocimiento médico, me parece revolucionario. Que las mujeres puedan usar estas pastillas sin tener ningún miedo, ningún problema, conociendo los riesgos, conociendo las complicaciones y poder ser dueñas de sus vidas y de todo lo que pueda pasar más adelante. La información es poder, y el poder es lo que se nos niega a las mujeres. Una negación histórica de las posibilidades de manejarse con autonomía en una sociedad marcada por un sistema político que de ninguna manera es una opción.